Realmente hoy es el día 2 pero como si fuera el día 1 porque bueno empezamos hoy hoy empieza con la carga si ayer lo único que tuvimos fue montando y llegando al sitio y hoy nos vamos a Montforte de Lemus a Montforte de Lemus a que empiece la carrera a la salida de la carrera y poco más nos acabamos de levantar a las 7 y media pero son ya las 8 por el 4 que se ponen en cualquier sitio para organizar los mapas que le acaban de dar nuestro equipo los españoles están aquí abajo mirad dónde están muy buenas ahora qué tal estos últimos momentos antes de la carrera bien planificando la ruta con el equipo y yo soy el navegador para para la sección de trekking entonces es mi responsabilidad menos estrés ahora esperamos en la meta deseamos mucha suerte y a por todas muchísimas gracias de nervios por ver lo que nos espera pero con muchas ganas y estamos fuertes ahora competencias los que van primero siempre el resto pues yo supongo que siempre nos ayudaremos en el en todo recorrido de la carrera no habrá esa esa competencia como entre los 10 primeros y demás pero entre el resto yo creo que va a haber bastante compañerismo de donde soy es una mezcla españoles y argentinos hay un español puro nato yo que soy adoptada que vivo soy argentina y vivo aquí y dos marplatenses de buenos aires hay gente de todas las partes del mundo alguna recomendación para quien se quiera iniciar en este deporte qué recomendación por aquí dicen que no lo hagan una vez que empiezas luego sigues tu forma de vida con este deporte digamos que por lo que nos cuentan esto no es un deporte es una vida esperamos que salva cada genial o os mandamos mucha suerte y os esperamos en la meta con mucha atención muy concentrados porque estamos intentando encontrar la mejor ruta y la manera de llegar de un control al otro nos cuesta bueno mucho detalle vale los segundos antes de salir a meta cuando ya está a punto de pitar la salida como lo vivís un poco de tensión un poco de nervios y muchas ganas sobre todo ya tenemos ganas de empezar estamos cansados de tanto preparativo lo que tenemos ganas es ya de tirarnos al monte esas ganas y solución con la que vivís ese momento antes luego desaparece un poquillo con el cansancio incluso antes en cuanto sales en cuanto te dan la salida y empiezas se pasa todo el nervio y toda la tensión ya te estás preguntando que por qué te has apuntado a esto no yo estoy ya verdad que estoy muy tranquila estoy controlando eso para ya ponerme nerviosa solamente o digamos tener miedo cuando cuando realmente esté cansado ahora llevamos dos días aquí y estamos bien o sea cuando llegue el momento ya nos preocuparemos o haremos lo que tengamos que hacer pero hasta ahora todo bien bueno les queda por delante una primera etapa de 122 así les deseamos mucha suerte y a ver si os vemos en la línea de meta ¿no? gracias